La policía boliviana habría dado con el paradero de una joven de 27 años de edad, la cual sufrió una golpiza brutal por parte de su novio Israel Flores Condori de 31 años de edad. Ambos se encontraban en un alojamiento ubicado en la zona de Villa Dolores. Voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar a este sujeto, al señor Israel Flores Condori de 31 años de edad, quien habría intentado quitarle la vida a su pareja y que actualmente ya se encuentra aprendido por la policía boliviana. Así también en este caso la policía boliviana ha logrado encontrar contradicciones entre su primera y su segunda declaración, ha encontrado una serie de otros elementos, habría procedido a estar en horas de la mañana y posteriormente en horas de la tarde con esta persona hasta intentar quitarle la vida. Se han secuestrado una serie de artefactos electrónicos, estamos hablando de teléfonos celulares que serán aportados ante las instancias correspondientes para obtener las sentencias ejemplares.